Para mis guerreros del signo de Géminis, en el trabajo las cosas están muy bien aspectadas. Yo veo cambios, yo veo nuevos emprendimientos en cuanto a lo laboral. Me indican mis guías de que te va a llegar una nueva oportunidad, algo que siempre habías querido realizar en estos momentos te va a llegar a ti. Incluso si tienes la idea, queridísimo guerrero del signo de Géminis, de hacer un proyecto independiente. Si tienes la idea de hacer un trabajo por ti mismo, si quieres emprender una nueva empresa, si quieres cambiar de empresa, todo está muy bien aspectado. Confía en tus instintos, confía sobre todo en ti. Tú tienes el poder en tus manos, mis guerreros de Géminis, de hacer que las cosas sean posibles. Y este cambio de trabajo, esta nueva línea de trabajo que quieres hacer, esto nuevo que vas a emprender, esta nueva posición de trabajo que vas a tener, este ascenso que vas a recibir porque es muy, muy positivo, te va a dar muchísimos frutos y te va a pagar muy bien. El esfuerzo finalmente va a valer la pena porque vas a poder ver los frutos de tu arduo trabajo. Mis queridísimos guerreros de Géminis. Y todo esto es para marzo del 2018 en adelante. Esto quiere decir que si tú has tenido que realizar algún trabajo de preparación, digamos que este nuevo proyecto que tú quieres emprender o en esta empresa que tú estás, has tenido que trabajar en algo por los últimos tres meses, cuatro meses. En marzo finalmente tú vas a poder ver entonces los resultados de ese arduo esfuerzo y de ese arduo trabajo de preparación que tuviste que hacer por tres meses, por cuatro meses. Todo eso va a salir y dar fruto en marzo hacia final de año. Y quiero que sepas que va a ser una máquina que nadie va a poder contigo, mi guerrero de Géminis. Vas a crear y causar una nueva sensación en todas las personas que tengan que ver contigo y con las cosas que tú tienes que hacer con respecto al trabajo. Está muy, muy, muy bien aspectado. Trabajo y dinero, cambios positivos, incremento de dinero. Vas a ver los frutos de tu trabajo. Vas a emprender un nuevo trabajo. Vas a tomar una nueva decisión, un cambio de trabajo. Todo eso está muy bien aspectado. Proyectos que has estado realizando durante los últimos meses. Vas a ver los frutos de esos trabajos, de esos proyectos de marzo en adelante. Mis queridos guerreros de Géminis, ya era tiempo de que merecieran esto. Ya era tiempo de que ustedes vivieran esto que toda la vida han soñado y lo van a poder realizar. Trabajo y dinero no puede estar mejor aspectado para todos ustedes. Ah, quiero recordarles que ahora en mi página web voy a tener una versión extendida de esta misma lectura. ¿Qué quiere decir una versión extendida? Que más adelante, cuando termine la lectura, en mi página web, exclusivamente para mis miembros, yo voy a sacar una carta más con respecto al trabajo, una carta más con respecto al dinero, una carta más para la pareja, que está difícil esto en la pareja, y una carta más para los que están solteros. Entonces, al sacar esta carta adicional vamos a tener más claridad de qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos aspectos. Eso es un servicio exclusivo, que es un servicio VIP en mi página web para todos los miembros. Los primeros 30 días son gratis y luego entonces tiene un costo mensual. Toda esa información la pueden ver en mi página web www.jtarot7.com.vip La situación con respecto a la pareja para el mes de marzo. Mis queridísimos Géminis, mucho cuidado, mucha atención con lo que está sucediendo. Yo veo que aquí hay separaciones, hay alejamiento, alguien se quiere ir de la relación y dejar algo atrás. Recuerden, ¿qué significa relación o pareja? Significa que ya tú estás formalmente o informalmente saliendo con una sola persona. O sea, eso quiere decir que estás en pareja. Pueden estar casados, pueden estar unidos, pueden ser novios. Están en una relación exclusiva. Si no estás en una relación exclusiva, eres entonces dentro del grupo de los solteros. Así sea que tengas alguna aventurilla por aquí o por allá, sigues siendo soltero porque no tienes una pareja fija. Entonces, aquellos que están en pareja, yo veo alejamiento. Alguien de la pareja se quiere ir, quiere dejar algo atrás y quiere esa persona o eso que va a dejar atrás, eres tú. Pero hay una situación en la pareja que alguien se va y quiere dejar algo atrás. Esta es una situación que va a ser repentina. Eso no lo vas a ver venir. Va a ser así como que hoy estoy y mañana me llevo todas mis maletas de tu casa y ya no me ves más. Entonces, mucho cuidado, mucha atención a las señales, mis queridísimos guerreros de Géminis. Recuerden que ustedes tienen una intuición bastante fuerte, bastante elevada. Confíen en su intuición. Si algo le está diciendo desde ya, algo está mal, algo está mal, algo está mal, 99.99% de las veces, ustedes tienen la razón. Así es que mis queridísimos guerreros de Géminis, a prestar atención, a ver qué es lo que está sucediendo a esta persona que se quiere alejar o que se quiere ir de tu relación. En mi lectura extendida voy a sacar una carta para ver más detalles de qué es lo que está pasando aquí. Para mis guerreros del signo de Géminis que están solteros, quiero decirles que con esta carta de la estrella, esta cartita que está aquí, de la estrella, ustedes van a finalmente brillar. Brillar con luz propia. ¿Esto qué quiere decir? En la parte de solteros, que van a girar cabezas, en el sentido de que ustedes van caminando y todo el mundo va a tener que ver con ustedes. Van a ser el centro de atención, mis queridísimos guerreros de Géminis. Muchas personas van a empezar a notarte. Muchas personas van a empezar a demostrar sentimientos de interés hacia ti. Y tú vas a poder entonces escoger. Es un mes de balance. Es un mes donde finalmente todo fluye de la manera correcta para ti en el aspecto del amor. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor está muy bien aspectado. Quiere decir esto de que vas a poder conocer a alguien especial durante este mes de marzo. Y es alguien que no simplemente va a llegar a ti como, ah, bueno, vamos a ser pareja. Es alguien que vas a empezar a conocer poco a poco. Es alguien que vas a empezar a ver primero con ojos de amistad y después entonces vas a decir, pero siento algo muy especial por ti y esa persona va a sentirlo igualmente. Esta es una conexión espiritual. Esta persona que va a llegar a tu vida es una persona que está destinada para ti. La persona que todo el tiempo pues has estado esperando. Esa es la persona que va a llegar a ti en este mes de marzo del 2018. Recuerden que yo estoy trabajando aquí con energías así que esto se puede extender un poco más. Pero estas son las energías que tienen mis queridísimos guerreros del signo de Géminis. Muy, muy positivo. Solamente mucho cuidado y atención entonces a los que están en pareja, a los que están de novios o unidos. Esa situación de que alguien se quiere alejar de la relación hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y para los solteros, mucha luz, mucho éxito con respecto al amor. Finalmente van a encontrar a esa persona especial y van a... Esta persona les va a presentar a ustedes el balance perfecto. De la manera que ustedes sean, esta persona va a ser su balance. Si a ustedes les gustan las cosas difíciles, esta persona va a ser tranquila. Si a ustedes les gusta la fiesta y la rumba, esta persona te va a traer un balance porque le gustan las cosas más relax. Entonces todo esto está para ti. Géminis, en lo laboral, excelente. Empiezas nuevos proyectos. Finalmente vas a ver los frutos de esos proyectos de aquí en adelante, de marzo en adelante. Vas a ver los frutos y vas a tener mucha solvencia económica finalmente para ti. Cuidado en el amor entonces con alguien que se quiere alejar de tu relación. Y mucho éxito con la estrella. Para ti, mis queridísimos guerreros solteros de Géminis. Voy a pasar entonces a realizar la lectura extendida. Déjenme muchos deditos para arriba aquí en este video, en el comentario. Díganme ahí si quieren que haga un especial de amor para el mes de marzo. Recuerden entonces suscribirse, activar la campanita para que se den cuenta cuando estoy en línea, en vivo, respondiendo a sus preguntas. Voy a continuar entonces con la lectura extendida. Un abrazo. Mis guerreros del signo de Géminis, estás en la lectura extendida y en el trabajo entonces para ti salió el 2 de bastos. Recuerda que en el trabajo te había hablado de que vas a estar emprendiendo nuevos caminos, de que vas a estar tomando nuevas decisiones con respecto al trabajo, que estas decisiones van a pagar bastante bien. Quiero que sepas que esto todavía se mantiene en esta lectura. Y con estas últimas dos cartas que salieron para ti, el 2 de bastos y el 3 de oros o 3 de pentáculos, me indican entonces mis guías de que esta nueva aventura que vas a tener va a indicar o va a representar también que tengas que viajar. Y al tú viajar, vas entonces a tener que dejar algo que tienes en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, al tú tomar esta decisión de emprender nuevos caminos, de este proyecto que tú has estado trabajando desde hace tiempo, desde hace tres meses, que finalmente vas a empezar a ver los frutos de este trabajo en el mes de marzo, que vas a ver que te genera bastante dinero. Esto entonces va a ser lo que te va a impulsar a ti a tomar otro camino distante del país donde te encuentras. Yo te veo a ti cambiándote de ciudad, cambiándote de país. Incluso te veo cruzando el mar. Si estás en el área de América, puedes que entonces te muevas para el área de Europa. Si estás en el área de Asia, puedes que te muevas para el área de Europa Central. Pero yo veo que tienes que hacer un viaje donde tienes que pasar por agua. Y esto va a estar muy bien aspectado. Entonces, esta línea del trabajo, esta nueva aventura que vas a empezar a emprender, tiene mucho que ver entonces con tu llamado y tu misión en la vida. Que a través de esto que estás haciendo y de la ayuda que estás brindando, a través de este nuevo proyecto, vas a recibir mucho dinero y vas a través de ello entonces reubicarte y vas a poder hacer esos viajes que siempre has querido hacer. Vas a poder trabajar de la manera como siempre has querido. Si es dentro de una empresa que has tenido una nueva posición y esta nueva empresa te ha ascendido o te ha dado unas nuevas oportunidades para que finalmente tengas una posición de jefatura o una posición de ventas internacionales también puede ser. Esto nos indica entonces de que las cosas van a mejorar para ti en el aspecto también de viajes. Porque dentro de las cosas que tengas que hacer vas a tener que incluir viajes. Yo veo que esta decisión que tienes que tomar y estos viajes van a empezar mucho más pronto de lo que tú esperas y piensas. Incluso yo veo de que tú vas a tener que irte y vas a tener que dejar un dinero pagado o vas a irte sin dejar algo de dinero de unas deudas que tienes sin pagar. Que tengas cuidado con esto, ¿no? Que obviamente no vas a permitir que eso te bloquee ni te frene tus planes de viajes pero que trata de buscar la manera de hacerlo entonces teniendo en prioridad eso y cancelar esa deuda que tienes antes de irte. Porque yo te veo que te estás yendo del lugar donde estás estás dejando algo atrás. Entonces esto que dejas atrás puede ser un trabajo anterior puede ser dinero que debes que lo dejas pendiente y obviamente también personas que se quedan atrás que dependían de ti. Pero yo te veo tomando 100% esta decisión seguro de que las cosas van a mejorar para ti y de que esto es lo que te conviene. Eso es lo que yo veo en el aspecto del trabajo y el dinero esto en conjunto. Entonces ahora que vas a estar generando dinero procura entonces cancelar las deudas que puedas tener dentro del país dentro de la empresa que tienes dentro del servicio que estás brindando para que entonces puedas irte sin ningún problema, ¿no? Que igualmente esa salida tuya va a causar mucho estrago mucha dificultad para ellos pero tú estás tomando esa decisión basado en lo que es mejor para ti y basado en que la empresa actualmente no está dando el 100% contigo. Para mis guerreros que están en pareja la situación difícil de que alguien se va de que alguien se está dejando algo atrás o alguien está abandonando algo y te está dejando a ti atrás tiene que ver con el dinero. Uno de los dos en esta relación de pareja que ustedes tienen utiliza el dinero como su prioridad con respecto a tomar decisiones. Para esta persona de la pareja de Géminis uno de ustedes dos es más importante el dinero que el amor entonces siempre está enfocado en eso. Podemos aclarar con esto que digamos tu pareja es quien siempre se la pasa enfocado en el amor siempre se la pasa perdón se la pasa enfocado en el dinero no en el amor se la pasa pensando solamente en la plata en donde estás gastando mucho dinero porque estás gastando tanto dinero dame de tu dinero necesito de tu dinero entonces esto puede ocasionarte a ti Géminis que quieras irte de la relación pero yo veo que los problemas que están teniendo entonces con la pareja de Géminis tienen mucho que ver con el dinero tiene mucho que ver con las inversiones tiene mucho que ver con que uno de los dos es muy protege mucho el dinero le gusta mucho el dinero y no quiere gastarlo de ninguna manera y cada gasto o cada situación de cosas que se tienen que comprar o hacer le trae como problemas cada vez que vamos a comprar algo es un problema cada vez que quiero quiero algo para mí es un problema no puedo tomarme una taza de café porque estoy gastando dinero comprando un café en la calle cuando puedo comprarme un café hacerme un café en la casa entonces esta situación de separación si la veo presente y se va a dar por cuestiones de dinero así que mucho cuidado para los solteros del signo de Géminis con esta estrella que está aquí con esta reina de bastos esto no puede ser mejor señores esto te va a indicar de que finalmente vas a estar alcanzando la felicidad extrema y esto tiene que ver con la situación también de trabajo una vez que tú mis guerreros de Géminis puedas sentirte exitoso puedas sentirte que finalmente estás en tu misión en la vida puedas sentirte que estás cumpliendo con esos procesos en la vida de tu misión estás haciendo lo que te gusta estás apasionado por el trabajo que estás haciendo entonces tú puedes abrir tu corazón y vas a brillar con tanta luz propia de que vas a ser el rey o la reina de todas las situaciones finalmente vas a encontrar una persona que te va a atender y te va a querer como nunca antes lo habías vivido pero como siempre lo habías soñado ¿eh? tiene sentido esta persona que va a llegar a tu vida mis guerreros de Géminis es una persona que tiene un muy buen estatus social es una persona que tiene un muy buen trabajo es una persona madura y es una persona que está dispuesta a compartir su felicidad sus logros y su dinero contigo así es que mis queridísimos Géminis muy bien aspectado todo esto en relación al dinero al trabajo y también para los solteros mucha fuerza para mis guerreros de Géminis que están en pareja para que esta situación la puedan superar que estoy seguro que lo van a poder hacer recuerden que todo esto son lecciones en la vida para poder llegar a una situación mucho más feliz incluso si quieres si queremos ahondar en esto una vez que tú pases por toda esta separación y todo este alejamiento vas a poder brillar y encontrar el amor que es 100% para ti muchísimas gracias mis queridos mis queridos guerreros del signo de Géminis nos vemos entonces en la próxima déjenme sus deditos para arriba compartan mi contenido este video no compartan los videos públicos muchas gracias por estar conmigo te decreto mucho éxito mucha fuerza y mucho amor hasta luego un saludo